En igualdad e invertir en igualdad es lo más importante para poder acabar con las desigualdades que sufren el 50% de la población, que somos las mujeres. Y desde luego, avanzar en igualdad e invertir en igualdad es acabar con la violencia de género. En una sociedad verdaderamente igualitaria no cabe la violencia de género. Por lo tanto, invertir en igualdad es la garantía de acabar con la violencia de género. Nosotros vamos a comprender. Si un avión que hasta ahora va volando con un ala más alta, que son los hombres que han sido los más visibles con sus capacidades y con sus talentos, si a partir de ahora a través de las políticas de igualdad conseguimos nivelar las alas y efectivamente volar en igualdad, lo que conseguiremos es que el avión vuele mucho mejor, por lo tanto, la sociedad también lo hará. Así que os animo desde luego a todas y a todos, pero sobre todo a todas a seguir vuestras metas, a tener clara nuestra meta de la igualdad, a luchar por las cosas en las que creemos y desde luego a saber y a creer que podemos absolutamente con todos. Muchas gracias. Y sobre todo remarco ahí el acceso a los estudios de máster y doctorado. Ha aumentado la producción científica en el campo de la enfermería y también realizada, claro, por enfermeras. Y por otro lado, también nos exige al profesorado de nueva incorporación una mayor exigencia. Ser doctores o doctoras y tener una acreditación externa por una agencia evaluadora. ¿Qué retos tenemos para el futuro, las enfermeras? Pues muchos y bastantes. Me refiero aquí y retomo lo que dice para este año la campaña Narsing Now, que está producida por la OMS y por el Consejo Internacional de las Enfermeras, que es la Organización Internacional de Colegios de Enfermería del Mundo. Necesitamos mayor inversión económica, difundir prácticas innovadoras en nuestro área de conocimiento e investigar para poder disponer de ellas, participación en el diseño de políticas de salud, como ha dicho el anterior ponente, muy importante, asumir puestos de responsabilidad y liderazgo, que todavía nos falta, porque al final casi todos los puestos de responsabilidad en enfermería están dirigidos por hombres, aunque son mucho menos que las mujeres, y analizar qué impide a la enfermería hoy de hoy seguir desarrollándose como profesión. Qué nuevos techos tenemos. Bueno, pues esto es todo. Yo quería agradecer a todas las enfermeras que han hecho posible este camino, nuestros 100 años de historia, porque han trabajado mucho y muy duro para llegar hasta lo que somos hoy, animar a las nuevas generaciones a seguir con este progreso, y sobre todo destacar que este camino lo han hecho mayoritariamente mujeres, porque los hombres han sido una proporción minoritaria dentro de la profesión. Y muchas gracias por su marido. En este caso, esta sentencia concreta era una explotación de tipo agropecuaria. A eso hay que sumar el trabajo dedicado al cuidado de una familia que consta de los dos cónyuges, cuatro hijos y uno de esos hijos con una discapacidad grave, y además hay que sumar ahí también el trabajo doméstico que se realiza. En la prueba de interrogatorio, cuando se está dirimiendo qué le corresponde y qué no le corresponde, el propio marido testifica que es el que administraba absolutamente toda la economía de la familia sin contar con la esposa absolutamente para nada. Que cuando faltaba dinero para las cosas habituales, la vida habitual de la familia, le tenía que pedir el dinero, y así lo reconocen también los propios hijos de la familia, hasta el punto de relatar que el padre cobraba las cosechas, las administraba, que la madre le pedía dinero para ir a la compra y para hacer la casa, y que hasta le tenía que devolver el cambio y presentarle todas las cuentas de lo que la señora compraba. Entonces, ¿qué sucede? Que la explotación agraria y ganadera ha incrementado su valor, no solo por efecto de las rubalías, sino también por todas las mejoras que se han realizado durante el tiempo que dura el matrimonio, y por todo el trabajo que ella, que no ha cobrado, ha estado realizando durante esos 33 años, lo que determina la sentencia. Cuando se dice la sentencia en primera instancia, la mujer tiene ya 66 años. Y lo que determina el juzgado de primera instancia es que después de todo lo que se estoy contando, de esos 33 años trabajando para la explotación agropecuaria, se le fija una compensación económica de 18.000 euros a pagar en 6 años. Es decir, 3.000 euros anuales, que equivalen a 250 euros mensuales, que se extinguirían.